Música Esta mañana retomábamos en el noticiero en la mañana el tema del grave conflicto vial que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey Y después de tantos años de analizar el problema desde este escenario, desde los noticieros de Gamavisión, de Dominio Radio Y me refiero a la zona metropolitana de Monterrey, hemos concluido que el problema de la vialidad en la zona metropolitana de Monterrey es multifactorial Es decir, es causado por varios factores Luego entonces la solución tiene que ser también multifactoriales, atacando una solución para cada uno de los problemas para reducir y aliviar la vialidad Porque aquel o aquella que esté esperando que se corrija de mañana pasado así como decreto De que si ahorita hago una hora y media en el tráfico y alguien va a llegar con una excelente idea, con un decreto y en un gobierno Vamos a pasar a hacer la mitad de tiempo, eso olvídese, los tiempos en los que usted y yo cruzábamos Monterrey en coche en 15 minutos se acabaron y no van a regresar a menos de una hora Pero se puede aliviar el tráfico Y uno de los factores que no ayudan al conflicto vial metropolitano en Monterrey son los trenes El paso de los trenes por la zona metropolitana de Monterrey Un tema que hemos platicado en muchas ocasiones también con Abel Guerra, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en la guillotina Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Mario Gracias Abel Hemos platicado mucho tú y yo, dentro y fuera de cámaras, sobre el libramiento ferroviario Que se supone nos ayudaría a sacar un buen porcentaje, la mayoría de los trenes que hoy en día entran, transitan Provocan problemas en la zona metropolitana de Monterrey Esto no ha terminado por resolverse Al alcance de la información que tú has tenido, ¿qué se escucha por ahí para resolver este problema? Mira, el libramiento se incluyó en los convenios de concesión que se les otorgó a las empresas concesionarias Si mal no recuerdo en 1997 Que estaba en proceso de construcción De hecho, está construido la mitad, prácticamente la mitad del tramo de la vía ferroviaria de Sartillo Hasta la vía del ferrocarril a Nuevo Laredo Falta el tramo de Nuevo Laredo a la de México Este, no lo construyó, estaba como una obligación contractual No cumplió esta obligación de la empresa Ferromex Construirlo Y simplemente no lo hicieron Este, no lo han hecho Y sacaban prórrogas cada año En el año 2012-13 Como diputado federal Presenté una iniciativa Para obligar a cumplir los compromisos a los concesionarios Estableciendo con esto una modificación Donde se les daba plazos definitorios Este, bueno, los ferrocarrileros hicieron mucho, mucho, este, pues problema Alegaban que estábamos atentando contra derechos internacionales Y no sé qué tantas cosas más Me regreso un poquito para entrar en contexto Como secretario de Obras Me di cuenta que era más económico hacer el libramiento Que una bola de pasos al nivel que teníamos programados En cruces ferroviarios dentro de la ciudad Y me di cuenta que el 90% de los trenes Que pasan, cruzan Monterrey No tienen como destino Monterrey La red ferroviaria construida en la época portirista Que está impecablemente construida Y que tenía por objetivo Detonar tres grandes ciudades industriales Fue el motor que impulsó la industrialización del país Y como piloto el gobierno federal Destinó tres ciudades Para ser las primeras ciudades industriales de México Que fueron Guadalajara Para satisfacer la necesidad de industria Manufacturera del centro México del sur Y Monterrey del norte Por eso algunas veces he dicho Que cuando decimos que los regimontanos Somos muy, muy, este Exitosos Y sí los, sí los hemos sido Porque vencimos el desierto Bueno, así fue Pero fue con una ayuda brutal y total Del gobierno federal O sea, se construyeron las vías férreas Todas las vías férreas del país Llegan a Monterrey A Guadalajara Y a México Se dotó gratuitamente Terrenos a los inversionistas Empresariales Perdón Industriales manufactureras Que llegan a Monterrey Se les dotó de infraestructura local Y se les exentó de impuestos federales Durante 20 años Por eso surge la gran ciudad Posteriormente Me regreso al tema Las vías estaban todas fuera de la ciudad Incluso la central de pasajeros Estaba al norte de Colón En el Vaticano Carranza Que era, hasta ahí llegaba La zona urbana Pero pues el éxito de la ciudad Y el gran crecimiento Absorbió y quedaron dentro de la ciudad Y en 1940 Se determinó hacer los libramientos ferroviarios Que se incluyeron Pues Se empezaron a hacer No se terminaban En el caso de Monterrey En Guadalajara Y en México Se terminaron Se incluyeron En el convenio de concesión Y Ferromex Simplemente Que es el encargado de ese tramo No los hizo con prórrogas Le daban prórrogas y prórrogas Yo me doy cuenta Que gestiono como secretario Que apuraran ese trabajo Y me doy cuenta Que el problema es una pugna Entre las dos líneas ferroviarias Primero me argumentaban Que no tenían recursos Convenzo al entonces gobernador Eliseo González Parás Que hiciéramos Con recursos estatales El libramiento Porque nos evitaríamos Muchos pasos de niveles Y cuando quisimos empezar Pues nos dijeron Que no nos iban a permitir Y ellos tenían La concesión de la vía Y me doy cuenta Que es una pugna Por la competencia Que tienen en Estados Unidos Donde sí hay competencia Aquí son dos monopolios No es un duopolio Como alguna gente dice Son una línea Tiene cierto territorio Kansas City Tiene una tercera parte Del país Y las dos terceras partes Bastantes La tiene Ferromex Hay unas cuantas líneas De empresas chiquitas Y otras Con las que se quedó Ferrocarril Nacional de México Que no quisieron ellos Y este Y el tema es que La central ferroviaria De la ciudad de Monterrey La opera Kansas Y ese tramo Y todas las vías férreas Que llegan a Monterrey Son de Kansas Menos una La que viene Tampico Porque Ferromex Tiene el sur Centro y sur Y Kansas el norte Entonces En la competencia Que tiene en Estados Unidos Ferromex dice Si yo hago El libramiento Beneficio a Kansas En la competencia allá Y para poder Entonces Pues Tener ventajas En la competencia Atraviesan A la ciudad de Monterrey Para que sea más torpe Increíble Increíble Porque finalmente El destino sigue siendo el mismo Con o sin libramiento Bueno Sí Pero al meterse Kansas En la ciudad Tienen que Tardan mucho Por el problema Es como querer Atravesar Guadalupe Ahorita Con los baches Que hay Más o menos Abel El libramiento Ferroviario Al día de hoy En este momento Que tú y yo Estamos platicando Si ¿Quién puede Desatorar Este Déjame Déjame terminar Para que nos Entendamos Presenté una iniciativa Muy light Este Donde Solamente Se incluían Modificaciones Para poner Fechas determinadas En muchos compromisos Me di cuenta Que en todo el país Se incumplían Había otro Libramiento En Nogales Sonora Y otras cosas No había mantenimiento No hubo mantenimiento A las vías En ese tiempo Habían pasado 17 años De la concesión Había problemas Con el puente El puente San Juan Que es además Un monumento histórico No lo habían pintado En 17 años Es un material Que requiere Recomendimiento De pintura Periódica Este Y los Ferrocarrileros Hicieron mucho escándalo Y fueron Y se quejaron A Todo el mundo En Estados Unidos Incluso en esa época Vino el presidente Obama Por En la En la Recién Recién llegado Peña Y entre los temas Que trató Obama Con Peña Fue la Protesta De los ferrocarrileros Que estamos Atentando Contra las concesiones Y contra convenios Internacionales No sé qué más Y bueno Peña ni sabía Llamó al coordinador De la bancada Que era el Samuel Fabio Beltrones Y pues él me llevó De apoyo Le explicamos a Peña Era cuando estaba Haciendo las reformas Estructurales Y que se hablaba De acabar con los monopolios Y entonces Se emocionó Le gustó Y me dijo Porque yo le llevaba Tres escenarios El que yo Presenté Muy light Muy Cumplan con las obligaciones El segundo Que era Retirar Porque estaba Muy ambigua La ley Que se hizo En época De Cedillo Para privatizar Todas las ventajas Para ellos Eran No solamente Dueños De la vía Sino que tenían Territorios Determinados Por donde nadie Podía pasar Los derechos De vía No podían Ni siquiera Limpiar Los municipios Había muchos Y no se especificaba Quién daba Mantenimiento Quién Cómo mejoraría En la exposición De motivos De la privatización Decía que iban A aumentar Los Los kilómetros O la La cobertura Cero centímetros Ha aumentado La cobertura O sea Si tú lees La exposición De motivos Por lo que se privatizaron Los ferrocarriles Ninguno se cumplió Y entonces El segundo escenario Era Obligarlos A que tuvieran Una regulación Del gobierno Sin atentar Contra la concesión Y el tercer escenario Era quitarles La concesión Porque había Muchas violaciones Nos fuimos Me pidió Peña Que retirara El AIT Que había presentado Yo Y que presentara El 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 Mediano El donde El gobierno Toma la regulación Bueno Se presentó Una Una iniciativa Este Los Este Los Ferrocarriles Hicieron mucho Pleito Pues Utilizaron a un senador Lozano Gracia Que había sido El subsecretario Que había privatizado Que es Evidentemente Pues un Alfil De ellos Que trabaja Para los Intereses De ellos Del pueblo De México A quien Representaba Pero finalmente Hubo un Cabildero Norteamericano Que se acerca Habla con nosotros Ve lo que queríamos Y les dice Oye Pues lo que están Pidiendo los mexicanos Es lo que ya Ustedes Firmaron aquí Hace cien años Este Y si Y fíjate La visión Del cabildero Les dijo Cuidado Porque luego Puede venir Un gobierno De izquierda Y entonces Les quita La concesión Entonces Finalmente Se aprobó La ley Con la Con la Con la Venia O aprobación O el beneplácito También de los Ferrocarrileros Y esa ley Se aprobó El último Período En el 2015 El último periodo De sesiones Que me tocó A mí En esa legislatura Pero se le dan Seis meses A la SCT Con presupuesto Y todo Para que Cree Una agencia Una agencia De Este Que lleve El control Que regule Que dirima De controversias Y Y bueno Terminó la legislatura Y la SCT Nunca Nunca Formó La agencia Y el gobierno Federal Nunca publicó La ley Quiero decir Que Lozano Muy En forma Muy expedita Llamó A una consulta En el senado Y llamó A Pues a todos Los organismos Implicados Coparmex Los Importadores Los de autopartes Los que Usan Para granos Traslado de granos Etcétera Agricultores Y demás Y entre Los organismos Que invitó Para conocer Su opinión Iba La SCT El área De economía Que es La competencia Todos La Universidad De México A leyes Para Los especialistas En derecho internacional Para ver Si no Atentamos Contra Derechos adquiridos Y el politécnico La área De transporte Porque Lo que La ley Hace Es evitar El monopolio Permitiendo Que otras Que puedan pasar Por otras vías Te reconozco Que es el concesionario La vía Pero si quiere Alguien pasar Otra empresa Tienes que dejarlo Pasar Cobrándole El peaje Oye A ver Y en el caso Déjame erradicarlo Porque El tema Del libramiento Creo que estamos En un momento Adecuado Político Desde el 2015 Debió haberse Hecho el libramiento La ley Dice que tienen Un año Es que Es que Si no Entendemos Todo el contexto No vamos A entender El problema En el 2015 Se aprobó Pero te quiero Decir Cómo están Las cosas El En ese Consulta La UNAM Dijo que no Atentábamos Contra derechos El politécnico Y los ingenieros Transporte Dijeron Que era Perfectamente Factible Lo que Estábamos Pidiendo Todo el mundo Aprobó Solamente Uno de los Organismos Que fue Consultado Dijo que no Que no Debía ser La SCT Curiosamente El representante De la SCT Era el jefe De la oficina Del presidente Del sedillo Cuando era presidente Y privatizado Entonces No publicaron La ley Yo terminé Mi periodo Como diputado Pasaron Los seis meses Que se le dio A la SCT Y no publicaron La ley Hasta Una semana Antes Que asumiera El gobierno Andrés Manuel López Obrador Y hasta ahorita La ley No se ha aplicado Ellos tienen Un plazo Determinado Creo que Tiene un año Y luego Hay Posibilidad De ampliación De un año ¿Qué está pasando? Pues corrupción Mario Hay funcionarios Menores Que están deteniendo Porque los Ferrocarrileros Simplemente Siguen Con su pleito Entre las dos Empresas Y seguramente El gobierno Estatal Que presione Al gobierno Federal Que es el Directamente Este es un proyecto Que desde que yo Platico contigo Y tú conoces Y está previsto Desde entonces Yo le llamo Un proyecto De una carambola De tres bandas Uno Desconcentrando Los nueve De cada diez Trenes que pasan Por la zona Metropolitana Aliviamos el tráfico Dos Liberamos vías Que deben Y pueden ser Utilizadas Para un sistema De comunicación De transporte Interna Con trenes Locales Y tres Hasta liberamos Contaminación Porque tengo yo Imágenes de Kansas City Southern Que pasan Con las máquinas De diésel Con las chimeneas Negras Cada vez que se les Antoja En plena Continencia Ambiental Te digo Que las vías Son utilizadas En otras ciudades Incluso en México Las vías No las puedes retirar Porque tienes que Darles Tienes que seguirle Dando servicio A la industria Local Hay ya muy pocas Industrias que las usan Pero hay que darles El servicio Y en otras ciudades Se han establecido Así estaba propuesto Aquí Horarios Ventana Es decir De las doce De la noche A las cinco De la mañana Entran los ferrocarriles A cargar y descargar A la industria Y el resto Del día Se utilizan Para trenes Rápidos Locales Para el transporte Urbano Pero aquí Ni cómo hacer Esos horarios Puesto que los trenes Ni siquiera vienen aquí No O sea que Lo vienen a descargar Aquí los queremos Los queremos Fuera Te faltó Una banda En la caramola ¿Cuál? El patio Ferroviario Es un terreno Propiedad del gobierno De un estado Que está entregado En concesión Al hacer El libramiento Ya no tiene Por qué estar ahí Ya cansas Dicen Pues yo Para que entro A hacer Mis maniobras Mejor Denme Otro terreno Aquí Cuesta No sé Diez mil pesos El metro Denme un terreno De cien pesos El metro En una zona rural A bordo El libramiento Y ya solamente Entran los tres O cuatro carros Que van a cargar A descargar En la noche No los trenes De cincuenta carros A ver Esto es algo entonces Falta otra banda Otra Al recuperar Cientos sesenta y seis Hectáreas En la zona Del primer gran cuadro De la ciudad más deprimida De Monterrey Pues puedes hacer Otro Valle Oriente O puedes hacer Otro parque fundidora Sin mucho costo O sin costo Porque vas a recuperar Una cantidad importante De terreno Un terreno muy valioso Donde se puede hacer Algún proyecto público Privado Para cambiar La imagen urbana Del norte De la zona Entonces Con una gestión Del gobernador Porque si te escuché bien El gobernador Samuel García Pudiera gestionar Allá con el presidente O con el secretario De comunicaciones En México Que solamente Que aplique la ley Eso es todo ¿No? Solamente Eso es lo único No hay nada extraordinario Aplica la ley Uno Aliviamos el tráfico En la ciudad Dos Liberamos vías Que pueden ser utilizadas Para sistemas De transporte local Tres Ayudamos a la contaminación Que provoca Los trenes Hoy en día De Kansas City Por ejemplo Y cuatro Se recuperan Dentro de la zona Metropolitana Para el gobierno El estado 176 hectáreas Triple A 166 166 hectáreas Triple A Que yo Señalaba La posibilidad De hecho Muchos proyectos O anteproyectos Al respecto De hacer un paso A nivel deprimido Frente al parque Niños Héroes Y frente a la Universidad de Nuevo León Y entonces Tienes Creces De 166 A doscientas Y pico hectáreas De área verde Imagínate hoy en día Con tantas cosas Con una plancha Nada más Sobre el paso deprimido Y puedes incluso Crecer la ciudad Universitaria E incluso Hay un problema Legal que Poco se menciona En los medios Con la Este Con la idea De construir Un nuevo estadio Para Tigres Que Para mí El nuevo estadio Significa Generar dinámica Económica Claro En Estados Unidos Eso no está De lo que terminan De pagar Lo tumban Y hacen otro Para darle vuelta A la lana Con muchas facilidades Del gobierno La ciudad Universitaria Está muy Ya muy Saturada Y si le entregas Ahí 30 Hectáreas De la colita Pues le das Un gran Un gran Crecimiento También A través De una Con la Nos dejas Con una Enorme tarea Y estoy seguro Como tú lo sabes Estos programas Los monitorea El gobierno El Estado Samuel García Ojalá que tome A bien Esto que estás Tú comentando Las cuatro bandas De beneficio Que tendría Solamente Lograr el cabello De que se aplique La ley Para que se haga Ese libramiento Ferroviario A ver Me tengo que ir Una pausa Como siempre Un gusto Platicar contigo Muchas gracias Por estar Y pronto Nos veremos Por acá En el estudio Para seguir ampliando Este tema Y hablar De las elecciones Que tengo pendiente Echarles una plática Contigo Como no Gracias Mario Saludos a todos Gracias El arquitecto Abel Guerra Saludos a todos De la emoción Saludos a todos Saludos a todos